Son las nueve, cariño. ¿Ya? ¿Quieres darles las buenas noches? Sí, sí. ¿Horas eso por mí? ¿Le darás buen ejemplo? Claro que sí. Seré el mejor hermano mayor del mundo. Así me gusta. Alex. A la cama. Vamos, no puedo quedarme a ver el final. No, es tarde. ¿Por qué no me compréis una tele? Te damos un voto de confianza. La verás una hora y media al día. Y cuando te digamos que la apagues, tendrás que apagarla. Está bien, papá. De acuerdo. Con tal de tener la tele en mi cuarto. Bien. Mi hijo quiere ser soldado de mayor y personalmente no veo que tiene de malo. Mi hijo es un buen niño. Bueno, quizá lo sea en casa, pero no en el colegio. Tu profesora está lenta de ti. ¿Sabes lo que significa? Yo quería comentarle algo. Creo que es importante para Alex. Tiene un amigo imaginario. Estoy viendo mucha escoria por aquí. Envía esa escoria de regreso al infierno. Tiñe la ciudad de rojo, soldado. Eres un asesino. ¡Un asesino!